Música ¿Has comido bien? Muy bien ¿Has comido bien, Toni? Muy bien Preparándome porque estoy calentando ¿Vale? Doña Antonio, ¿dónde estás? Yo estoy con Jenny Yarda Y tú no Yo estoy con... Pero Castillo, aquí hay un mago Estaba, estaba, estaba bueno A mí me han dejado sin comer Me han dejado sin comer Yo estoy preocupado Oye, esto es un problema, ¿eh? No ha dejado ni la amiga Hay que arreglarlo Habla, habla con la cámara Yo había hablado con la camarera De maravilla De maravilla Mi madre está en la mesa En la cocina No está en la cocina No está en la cocina En la cocina En la cocina Me han dejado sin comer En la cocina En la cocina En la cocina En la cocina El rey, el rey, el rey está ahí El rey Juan Carlos En la cocina Oye, ¿qué querés? En la cocina En la cocina En la cocina El rey Juan Carlos que está aquí, mírale Estamos todos giliporias My name is Juan Carlos ¿Qué es el rey Juan Carlos? Yo que es el rey Juan Carlos Habla inglés Pero en árabe hablo todo No, no, no No, no Yo que es el rey Juan Carlos No, no, no No, no, no No, no, no me han dejado sin comer, yo estoy preocupado yo estoy preocupado si no me tengo que comer el micro si no me llevo bien como soy el primero, me voy ya suena muy bien ahora en serio, personalmente y en el nombre de todos mis compañeros decirles a ustedes, gracias, gracias, están aquí los que quieren estar yo creo que la vamos a pasar por aquí 400 400 tenemos aquí ¿alguien más? 400 a la una 400 a la dos felicidad de Luis porque ahora es unificado escritora, cantante presentadora y como ser humano, fuera de lo normal no la quiero presentar yo solo quiero que me ayuden, me da Jenny por favor, ayúdame buenas noches, muchas gracias y que os guste todo lo que veo para mí está siendo una noche de muchos sentimientos encontrados por ejemplo, hacía mucho que no veía actuar de voz hola chiquitín, buenas bienvenido, bienvenido un abrazo bien grande quien te lo coñeco ese buen agente tequila no he crecido ... no he crecido que es el poeta que es el que se prueba quizás de los meros satános a fuera quizás de la nada tu doble esperanza el estar duro Por el corazón Por varias razones, primero porque soy de asumir Segundo, porque me apetece un montón Ayudar a todo el mundo Siempre que sea posible Y porque además, ya siendo que he entrenado antes He tenido la gran suerte De trabajar con él, con Curro Castillo Y... Un beso muy fuerte, cariño Ese abrazo que nos hemos dado, lo vamos a repetir después Y donde esté Curro, estaré yo siempre ¿Ha dicho un dato de magia? No lo sé Lo que sí me va a ocurrir es que alguien El texto, tanto lo vamos a dibujar Y algo se quedó con ella Quítale, por favor Este es el micro mío, ¿vale? Vale No, digo, pregunto A uno tendré que tener Yo lo quito y hablo así Que se oye mucho mejor Uy, 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 uy No te jodes 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 No te jodes